Hoy lo hemos convocado, como lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, para ir viendo los grandes avances que vamos teniendo en las distintas obras que estamos llevando adelante desde el municipio. Y sin duda que esta es una de las obras más importantes y la que tal vez más asombro puede causar para quienes hacían tiempo que no venían y hoy encontrarse con esto, sin duda que el avance que hemos tenido a pesar de estar transcurriendo esta pandemia, nos llena de una gran satisfacción, nos sentimos satisfechos de poder haber avanzado en el tiempo que llevamos de obra. Son cuatro meses y medio desde que han comenzado las obras aquí en este lugar, con todos los problemas que acarrea esta situación de pandemia por la cual estamos atravesando. Y bueno, más que hablar uno o lo que puede llegar a comentar Tito o Gaby, es que tal vez ustedes con las mismas imágenes y sus mismas opiniones puedan dar fe y puedan demostrarle a toda la comunidad el gran avance que está teniendo esta obra. La primera es imponente, la verdad que el ritmo que venimos trayendo es importante, está dentro de los parámetros que uno más o menos a esta altura tenía establecido. Más allá del lugar acá donde estamos, lo que es la zona de internación propiamente dicho, ya también después vamos a poder recorrer, si me acompañan y me lo permiten, para que vean también que ya se está trabajando en la rampa que va a conectar con el sector ya existente del hospital, que fuera remodelado hace algunos años atrás en la gestión anterior, que conectaría lo que hoy es la sala de rayos X. Así que bueno, ahí también estamos trabajando a un ritmo importante. Eso también incidió en que el ingreso habitual que tenían quienes desempeñan sus funciones acá tenga que ser suspendido, tenga que ser sacado de este lugar. Y bueno, estamos trabajando en la próxima semana, vamos a llevar adelante, tal cual estuvimos hablando con Tito, generar un nuevo acceso por el ala sur, para decirlo de alguna manera y ubicarnos geográficamente en este lugar, para que se pueda seguir utilizando de manera habitual hasta que el estacionamiento que está previsto dentro de la obra esté finalizado, que bueno, va a ser sin duda una de las últimas acciones que vamos a llevar adelante. Pero reiterar lo contento, la satisfacción que estamos teniendo por ver cómo ha crecido esta obra, ver cómo se ha aumentado desde aquel momento que vinimos en la primera vez, cuando estábamos abriendo los cimientos y pegando los primeros ladrillos, cuando luego ya teníamos las paredes levantadas y hablábamos del gran trabajo que había por debajo de lo que nos estamos viendo, un metro y medio entre cimiento y capas de aislación. Y bueno, hoy ya las paredes están a la altura definitiva, días atrás estuvimos haciendo el llenado de la loza principal de hormigón, que conecta lo que es el pasillo general, y parte lo que va a ser el pasillo que conecte después con la construcción ya existente. Y bueno, hoy trabajando en la zona de rampas, y bueno, no deteniéndonos, el tiempo en cuanto a lo climático está ayudando, las lluvias por ahí que están precipitando son pocas, y en algunos horarios que tal vez no generen la complicación propia del trabajo. Así que muy contento, no solamente con esto, sino con todas las obras que estamos llevando adelante, podemos decir y hacer un pequeño balance de este año de gestión, o un poco más del año de nuestras gestiones, que hemos cumplido ampliamente y satisfactoriamente con lo que nos habíamos propuesto en cuanto a las obras, no solamente aquí en este lugar, sino con lo que estamos llevando adelante las 27 viviendas a través del programa municipal de hábitat, donde estuvimos días atrás en los trabajos que ya se están comenzando a llevar adelante en lo que se refiere a la obra de cerco perimetral del área industrial. Y sin duda que esta obra en la que hoy estamos aquí reunidos es una de las más importantes y es la cual nos genera a nosotros un gran compromiso en cuanto a la cuestión de salud pública de nuestra ciudad. Siempre lo decimos y lo reiteramos cada vez que tenemos posibilidad de realizar alguna entrevista, la salud, como la educación, como la seguridad, entre otras tantas cosas, son acciones ineludibles y que no pueden ser delegadas y pertenecen al gobierno provincial independientemente del color político que sea. Pero eso no nos quita el compromiso moral que tenemos, no solamente con nosotros mismos, sino con toda la comunidad, porque sabíamos que la cuestión de salud aquí en San Carlos era una cuestión pendiente, un tema pendiente que necesitaba una solución. Y bueno, creemos que esta obra, esta gran obra que estamos llevando adelante, que viene a un ritmo muy importante, es una de las más importantes y da una muestra clara del gran compromiso que tiene esta gestión para con la salud pública. En algún momento cuando se anunció la obra, se puso un plazo de un año y medio de ejecución aproximadamente, puede ser un poquito más, un poquito menos. Luego tuvimos en el país faltantes de materiales de construcción, quienes tienen obras privadas u obras públicas lo padecieron. ¿Se sigue manteniendo ese compromiso? Porque usted también en algún momento mencionó que ante la escasa entrega de materiales de construcción podía haber alguna demora en la obra. Obviamente que el plazo que seguimos manejando es el mismo. Como lo dijimos en aquel momento, nuestra idea es que para la primavera del año próximo, para la primavera del 2021, podamos estar entregando oficialmente e inaugurando este espacio. Pondremos todo lo que esté a nuestro alcance. Una de las acciones que se generó con esta pandemia que estamos atravesando y que no nos impidió llevar adelante muchos trabajos en este caso este particular, y a pesar de la pandemia lo seguimos llevando adelante, era el faltante de materiales de construcción. De a poco se fue normalizando. No podemos decir que está normalizado un 100%. Estamos lidiando mucho con ese tema porque la verdad que es algo que nos preocupa y nos ocupa. Y con respecto a eso y a esta obra en particular, como a las otras que estamos llevando adelante, permitime o permítanme hacer un breve repaso y un asterisco de la gran cantidad de mano de obra que se está generando con estas obras que estamos llevando adelante, mano de obra local, mano de obra sancarlina. También no podemos dejar de lado y denumerar el gran movimiento millonario de fondos que se generan con estas obras, fondos que quedan aquí en nuestra ciudad, que obviamente eso es muy importante. Pero, repito, nuestro compromiso está. Queremos terminarlo en el plazo que fue establecido. Ojalá Dios quiera que podamos continuar de esta manera. Si se puede acelerar, también vamos a hacer todo lo posible para poder entregarlo lo antes posible, pero no pasarnos del plazo que en un momento nos habíamos estipulado.